¡Suscríbete al canal! Vienen de ahí, es decir, para marcar lo que se avizora para este año y que después el presidente estará marcando el primero de marzo en el discurso frente al Congreso. Pero vuelvo a la pregunta, ¿hay fuego amigo en el frente de todos? No, no, para nada. Eso es parte de una condilla periodística que siempre están con el fuego amigo, con los cambios de gabinete y con ese tipo de condimentos. Pero las quejas públicas de Cristina han estado. Pero eso no es fuego amigo, eso es verdaderamente que haya un diálogo político entre efectivamente quienes conducen a nuestro espacio. Nuestro espacio los conducen Alberto y Cristina. Y ahí hay una coordinación plena de las acciones y naturalmente que hay discusión. No piensan siempre lo mismo Alberto y Cristina. Y es bueno que así sea, Gustavo. No, obvio. Porque nosotros cuando ganamos la elección, lo que dijimos era que íbamos a continuar alimentando el debate público y continuar alimentando el debate político. Qué mal hablaría de nosotros que una vez que llegamos al gobierno nos olvidamos de eso y hacemos una política de pensamiento único o de hegemonía. Hablaría muy mal de nosotros, nos cerraríamos. No es lo que piensa el Frente de Todos. El Frente de Todos justamente lo que busca es incorporar trayectorias, incorporar miradas. Y naturalmente que el peso de las opiniones de la vicepresidenta son enormes, lógico. Es ella y Alberto quienes conducen el espacio. Ahora, ¿no deberían, que en esto también ha avanzado un poco anoche lo que hablábamos con Jorge Alemán y que es lo que muchos pensamos, ¿no se debería buscar una institucionalización del Frente de Todos para que sea un espacio como fuera en su momento la concertación en Chile, el Frente Amplio en el Uruguay, que justamente pueda en un marco institucional de una mesa de debatir internamente y después llevar y exponer los programas hacia el gobierno o hacia afuera, ¿no? Bueno, a ver, quizás intuitivamente mucho de eso se hace, porque hay mucho del trabajo que se hizo en los equipos técnicos del Frente de Todos, que se incorporó. Hay mucho que se hizo de los trabajos en los equipos técnicos, en el PJ que luego también se incorporó. Es decir, quizás intuitivamente mucho de eso se hace. Y también hay una cuestión concreta. Tanto Alberto como Cristina tienen una relación personal que va por encima de la relación política. Que ya superó los antagonismos, digamos, ¿no? No, y que ya se encontraron, se desencontraron, se pelearon, se amigaron. Es así, a ver, yo no te podría decir otra cosa. Y parte de esa relación también creo que es la confianza que se tiene. Acá, lo importante es que en el Frente de Todos tenemos los mismos objetivos. Siempre tenemos los mismos objetivos. Recuperar a la Argentina, poner de pie a la Argentina, recuperar la economía, generar un modelo de producción y de empleo que vaya reduciendo la pobreza. Ese es el debate. Lo demás, yo qué te podría decir. Es cierto que efectivamente puede haber opiniones distintas dentro de la gran cantidad de diversidades que hay dentro del Frente de Todos. Y que tienen que necesariamente existir. Pero eso es importante porque, ¿sabes qué? Cuando los espacios políticos empiezan a cerrar, lo que hacen es perder la posibilidad de interpelar una sociedad que permanentemente está reclamando cuestiones distintas, que permanentemente está cambiando las demandas, que permanentemente lo que era una demanda quizás inexistente hace un año, dos años, hoy ya es una demanda troncal de la sociedad. Fijate, si nosotros no hubiéramos pensado de este modo, no hubiéramos llevado adelante la interrupción voluntaria del embarazo, si nosotros no hubiéramos sentido la interpelación política de representar el movimiento de mujeres, nada de lo que hemos hecho en el año pasado que fue incorporar un ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, incorporar miradas distintas. Si nosotros no hubiéramos tenido una mirada con respecto a toda la política ambiental o de sustentabilidad, no hubiéramos desarrollado también un ministerio que está trabajando sobre eso. Claro que muchas de esas agendas quedaron eclipsadas por la pandemia. Yo no te podría decir otra cosa ahora. Ese cambio de prioridades no se interrumpe. Y es lo que hablábamos al principio, es bueno recuperar la agenda del gobierno, avanzar. Esto de acuerdo al precio y salario es muy importante. Estas definiciones que usted, Guzmán, da o el propio presidente, de que los salarios necesariamente... Y es muy importante para un momento donde están retrasadísimos por el gobierno macrista. David, creo que vos tenías algo más para preguntar. Entre, entre, entre. No se vaya. Bueno, sí, quería preguntar, Santiago, hablábamos antes de la inflación y de los frescos, ¿no? Y que eso es algo que, digamos, está aumentando mucho. ¿Hay alguna posibilidad de, para atacar ese problema que tiene que ver mucho con el precio de exportación, de hacer algún ajuste, algún retoque, alguna suba de retenciones en algunos productos? Mirá, nosotros, ese tema de los derechos de exportación siempre es un tema traumático, ¿no? Este gobierno decidió con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una ley que se votó en el Congreso, apenas iniciamos la gestión, en diciembre del 2019, decidió allí corregir los derechos de exportación que venían muy retrasados y muy rezagados. Hoy por hoy lo que nosotros tenemos son disparadas muchísimas mesas de diálogo. Yo no te podría decir que el diálogo con el campo esté interrumpido o que ellos piensan una cosa u otra. El campo hoy y su diversidad. El campo tecnológico, este campo que está industrializado, que tiene componentes de biotecnología, este campo que estructura no solo la producción primaria, sino también estructura toda la cadena alimenticia. Ahí nosotros estamos trabajando muy fuertemente con el Consejo Agroindustrial Argentino, que incorpora una cantidad enorme de entidades. Yo la verdad que prefiero seguir avanzando en estas mesas de diálogo, que hasta acá dieron buenos resultados. De todos modos, tenemos que tener presente que tenemos que lograr, en esas mesas de diálogo tenemos que lograr el equilibrio justo entre generar mayor saldo exportable, mayor valor de exportación y el cuidado de la mesa de los argentinos. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y ahí no necesariamente... Y la sustentabilidad política también, ¿no? Sí, pero... Porque digo, a veces la cuestión de las retenciones lleva a mucho conflicto, pero a veces son necesarias. Hasta acá, no, naturalmente, pero lo hemos hecho en el 2019, eso. En diciembre, apenas llegamos. A veces se piensa que la salida de esto es necesariamente caótica, y nosotros pensamos que es posiblemente armónica. Bien. ¿Tenías algo más? Una muy breve, si se me permite. Respecto de las PASO, hay un operativo clamor iniciado por los gobernadores, por lo menos buena parte de los gobernadores se pusieron de acuerdo y le piden al Ejecutivo la eliminación de las primarias. Hay algunos argumentos encontrados. Algunos dicen es por la pandemia, otros dicen es un costo muy alto. ¿Qué visión tiene al respecto? Mirá, yo te voy a contar lo que sucedió con esto. Los gobernadores empezaron a ver que la campaña de vacunación, el cronograma de vacunación, se superponía con los cronogramas electorales. Y empezaron a alertar sobre eso. Así inició la conversación. Y entonces los gobernadores le hicieron un planteo al presidente y el presidente determinó una cosa obvia, que cualquier modificación que se haga, se tiene que hacer en el Congreso y que ese Congreso necesita el consenso político, sobre todo este tipo de discusiones que tienen que ver con las reglas de juego de un proceso electoral. Así que allí es que nosotros estamos expectantes sobre qué es lo que va a suceder en el Congreso. El Congreso debe definir si se generan y se crean los consensos políticos necesarios, debe definir si se modifica el cronograma electoral. Justamente hoy estuvimos con el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, donde estábamos conversando primariamente, justamente empezamos a conversar sobre el cronograma electoral que nosotros tenemos que cumplir. Es claro, digo, no hay mucho tiempo. Nosotros tenemos un cronograma que con el Ministro Guadalupe Pedro estamos llevando adelante. Y ese cronograma es el que está vigente. Si el Congreso logra los consensos necesarios para hacer una modificación, entonces nosotros nos vamos a adaptar a lo que diga el Congreso. Pero efectivamente lo que necesitamos ahí es que no se hable de especulación política y que quizás el motor de ese debate sea la salud de los argentinos y no la especulación electoral de algunos. ¿Y se podría atrasar un poco el cronograma? Es parte del debate que se tiene que dar en el Congreso. Pero todo tiene que ser en el marco del consenso político, porque si no hay consenso político se van a empezar a estirar de que hay cierta especulación electoral. Y para nosotros no hay ninguna especulación electoral. Justamente lo que queremos es que la oposición opine sin especular electoralmente y que defina qué es lo mejor para los argentinos. ¿Lo mejor es votar el 15 de agosto de Horaspaso? ¿Cómo vamos a estar con la pandemia ahí? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Buenísimos todos los temas que hemos hablado. Gracias.